Un año, 2017, que inicia sin lugar a dudas muy, muy, muy complicado. Los factores internos y externos se han ido tensando. El tipo de cambio ya lo ubicamos arriba de los 22 pesos por dólar, 22.05 han reportado algunos bancos. El techo histórico se ha rebasado esta línea donde la percepción de los ciudadanos nos indican que la devaluación del peso, porque no se le puede llamar de otra manera, ha llegado prácticamente a un 100% en estos cuatro años de administración. ¿Difícil la situación? Por supuesto. La compra de gasolinas a Estados Unidos de Norteamérica, que nos representa una dependencia total de los energéticos. No se diga del petróleo, porque el petróleo lo extraemos y se los mandamos para que nos lo regresen como gasolinas sumamente caras. Estos 10 días de inicio del año, estamos en la segunda semana del año, se ven un cuanto difícil. Algunos analistas dicen que 2017 y 2018 habría que analizarlos como un gran año de 720 días aproximadamente, puesto que a nivel nacional representa este año tres elecciones primordiales, como son el Estado de México, todo lo que con ello representa, y 2018 las elecciones presidenciales y de seis elecciones estatales más. Este año, sin lugar a dudas, va a ser complicado. A nivel internacional representa tres elecciones fuertes que en un momento determinado podrían causar impacto negativo en la economía mexicana. La presión que ejerce Donald Trump sobre los fabricantes de vehículos en Estados Unidos para que no se instalen en México o reduzcan sus inversiones, sin lugar a dudas los van a pegar de una manera pavorosa. ¿Qué es lo que hay que hacer ante todo esto? Bueno, tomar previsiones, hacer un análisis en cuanto a la situación financiera de cada familia de las empresas a fin de ajustar nuestros gastos. No queda de otra. ¿Qué le parece que nos vamos al recorrido a nivel federal? Vamos a ir a Presidencia de la República. La información la tiene nuestro compañero Diego Rivero. El presidente Enrique Peña Nieto encabezó este mediodía en la Residencia Oficial de Los Pinos la sesión ordinaria del Consejo Nacional de Protección Civil y entregó el premio nacional de esta labor. En el área de prevención recibió la distinción Raúl Esquivel Carvajal, director del heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México. Asimismo, en el campo de ayuda fueron premiados la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión y el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano. Además, tuvo mención honorífica el ingeniero Raúl Soto Bazán, director de Protección Civil de Oaxaca, y el maestro Enrique González Torres, geólogo de la UNAM. En la misma sesión se tomó protesta a los nuevos integrantes del Consejo Nacional de Protección Civil, procedentes de las Secretarías de Hacienda, de Desarrollo Social, de la Función Pública, Salud, Cultura, así como de la PGR, Pemex, CFE, IMSS, ISTE e Infonavit. Y se integraron además a dicha instancia los gobernadores de Aguascalientes, Colima, Hidalgo, Durango, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz. De acuerdo con datos de la presidencia, en materia de Protección Civil se ha logrado pasar de un enfoque reactivo a otro basado en la prevención, y se encuentra actualizado el Atlas Nacional de Riesgos. Entró además en operación un nuevo radar meteorológico en Acapulco para monitorear, además de esa población, parte de los estados de Michoacán, Oaxaca, Puebla, Morelos y el Estado de México. Existen además dos nuevos centros hidrometeorológicos en Boca del Río Veracruz y en Mérida, Yucatán. Asimismo, se ratificó a México como anfitrión de la Plataforma Global para la Reducción de Riesgo de Desastres entre el 22 y el 26 de mayo próximos. Para el punto crítico, Diego Rivero. Bueno, vámonos a Cámara de Senado.